Propicias noches cacaricuétanos Hoy os traigo una película casi documental sobre una investigación policial Vamos con La ciudad desnuda Dirigida en 1948 por Jules Dassin fue premiada con dos Oscar al mejor montaje y a la mejor fotografía y es que precisamente está inspirada en parte en un excelente trabajo fotográfico titulado The Naked City obra del reportero de prensa conocido como Wiggy que por cierto fue maestro de Stanley Kubrick La película está claramente influida por el neorrealismo italiano como podéis observar en sus similitudes con Roma Ciudad Abierta cinta de 1945 dirigida por Roberto Rossellini El escenario de lo que ocurre en la narración es el propio asfalto de Nueva York y sus habitantes los protagonistas Al final de la película el narrador el productor Mark Hellinger finaliza Esta es solo una historia de los 8 millones de historias de la ciudad Y es que se utilizaron cámaras ocultas para firmar a los actores entre la multitud neoyorquina Así millares de neoyorquinos interpretaron su propio papel No gustó a las autoridades este naturalismo realista especialmente cuando muestra los contrastes entre los trabajadores y los ricos ociosos en los clubs exclusivos de Manhattan No es un tema baladí pues se utilizó en la casa de brujas contra el guionista Albert Malf que fue condenado a un año de cárcel e incluido en la lista negra de Hollywood del macartismo Vamos con la sinopsis La película comienza con un estupendo plano aéreo de la ciudad de Nueva York mientras el narrador nos explica que vamos a recorrer una de tantas historias que ocurren en la ciudad Una muchacha procedente de Texas ha recalado en Nueva York Se utiliza eufemísticamente el término modelo pero todos sabemos lo que esto quiere decir Jean Dester ejerce la prostitución y se ha mezclado con ampones muy peligrosos Jean es asesinada por dos matones y acto seguido asistimos al asesinato de uno de ellos por parte del otro Se hace cargo de la investigación el teniente Daniel Muldoon y su ayudante el detective Hal Oran El teniente es un hombre bonachón y competente que aprovechará el caso para iniciar a Hal Oran y al espectador en las técnicas policiales La vida sigue en Nueva York mientras los policías tratan de resolver el caso y encontrar a los asesinos de la joven Por cierto que uno de los posibles testigos Frank Niles es descubierto en varias mentiras y podría conocer las claves del asesinato aunque eso sí tiene una coartada irrefutable y no os cuento más El director Jules Dasin nació en Estados Unidos de procedencia ruso-judía y comenzó de ayudante de dirección de Alfred Hitchcock Contribuyó al género negro con obras tan importantes como Fuerza Gruta Mercado de Ladrones Noche en la Ciudad o Rififi Hubo de exigirse Europa por ser incluido en la lista negra de Hollywood y allí rodaría grandes películas como El que debe morir Nunca en domingo o Tokkapi Dotado de un estilo realista violento y crítico socialmente la película de hoy es además un ejercicio de innovación al adaptar las nuevas corrientes cinematográficas europeas al Hollywood de los años 40 El protagonista absoluto es el irlandés Barry Fitzgerald un gran actor que fue de los preferidos de John Ford aunque trabajaría con todos los grandes directores de los años 40 50 y 60 Carismático divertido entrañable era uno de esos actores que consiguen meterse en un puño al espectador nada más aparecer en pantalla en los excelentes secundarios encontraremos caras poco conocidas precisamente porque Dacin buscaba integrarlos en ese realismo de la película en definitiva una buena película muy innovadora con un contundente final y una delicia para los amantes del género ya que descubriremos muchas escenas que influirían en numerosos films posteriores nada más por hoy solo advertiros de que si habéis asesinado a alguien tened especial cuidado con los polis mayores y sabiondos larga vida y prosperidad hasta el programa que viene de que